Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Esta es la tercera entrega que estamos haciendo acerca de parasitología. El video de hoy hablará acerca de hidatidosis. Vamos a hablar de quinococcus granulosus. Sin perder el tiempo, veamos los contenidos del tema de hoy. Vamos a ver los aspectos generales de este parásito, los estadios evolutivos, el ciclo biológico, el mecanismo de infección, la patogenia, las manifestaciones clínicas más relevantes, el diagnóstico, las medidas de control que debemos de aplicar, la profilaxis y el tratamiento. Muy bien, empecemos con los aspectos generales. Vamos a hablar que este parásito es una zoonosis, ya que parasita a los animales. Entonces, ¿cuáles son las especies involucradas? Estamos hablando de quinococcus granulosus, que es la especie que nos interesa a nosotros. También está quinococcus multilocularis, quinococcus boheli, el cual parasita al perro y canes salvajes, y quinococcus oligarchus, el cual parasita a los gatos salvajes. Muy bien, como segundo dato general, vamos a decir que es un platelminto cestodo. Habíamos dicho en las entregas anteriores que el platelminto es un gusano plano y cestodo que va a ser segmentado. Otro dato de importancia es que este parásito va a ser hermafrodita. Bueno, ahora veamos los estadios evolutivos del parásito. En esta ocasión vamos a hablar en un orden diferente a los que estábamos tomando anteriormente. Vamos a empezar hablando primero del huevo, luego del adulto y finalmente de la larva, ya que la larva tiene muchas más características de las cuales tenemos que hablar. Muy bien, entonces el huevo va a ser morfológicamente muy parecido al huevo de Tenia SP, como podemos ver en la imagen. Va a tener igual una corteza radiada, va a tener un embrión hexacanto, pero la diferencia va a ser que estos huevos se van a encontrar en las heces de los canes, o sea del perro. Va a tener un embrióforo y en el centro va a tener un embrión hexacanto, hexa significa seis canto, ganchos. Entonces, el siguiente estadio evolutivo, bueno, habíamos dicho que vamos a hablar del adulto y finalmente de las larvas, ¿no es cierto? El adulto, el adulto como podemos ver es muy parecido a los demás elmintos que habíamos visto, igual tiene un escolex con cuatro ventosas, no podemos apreciarlo por el tamaño también acá. Va a tener una corona de ganchos y solo va a poseer tres proglótides. De donde nos interesa a nosotros, esta de acá, que es la proglótide grávida, la misma que va a ocupar un tercio del cuerpo del parásito. El tamaño de este parásito es de cuatro a seis milímetros. Bueno, esos son los datos de importancia que tenemos que conocer. Ahora sí hablemos de lo que nos interesa, lo que generalmente entrarán a las pruebas del examen. Y también lo que tiene importancia médica en esta parasitosis. Vamos a hablar acerca de la larva. Bueno, la larva morfológicamente tiene dos características muy importantes. Lo primero que tenemos que saber es el continente y luego el contenido. ¿Pero qué es el continente? El continente va a estar formada por una membrana externa, la cual también recibe el nombre de membrana yalina, membrana cuticular, membrana laminar o también llamada membrana albujinia. Entonces, ¿por qué se le dice albujinia? Porque es semejante a la albúmina. La siguiente membrana va a ser la membrana germinativa o prolígera. ¿Por qué va a ser membrana germinativa o prolígera? ¿Por qué? Porque a partir de esta se van a desarrollar todos los elementos que va a contener la hidátide. Muy bien. Entonces, vayamos con la siguiente característica que es el contenido. El contenido de esta larva, de esta hidátide, van a ser las vesículas prolígeras. Vamos a tener, aparte de eso, escólises o protoscólises también llamados. Vamos a tener líquido hidatídico, la arenilla hidatídica, los ganchos y las vesículas hijas. Ahora, hablando uno por uno de cada elemento que contiene esta hidátide, veamos primero las vesículas prolígeras, que las mismas se forman a partir de la membrana por unas de producción asexuada por brotamiento. Y luego las escólises o los protoscólises, que van a ser de una forma ovoide, van a tener cuatro ventosas, van a tener dos hileras de ganchos y también va a haber ganchos libres y a arenilla hidatídica. Aquí hablamos también de ortoescólises y metascólises. Los ortoescólises van a ser escólises viables, que son ricos en glucógeno. A diferencia, los metascólises son escólises viables, pero que son pobres en glucógeno. El líquido hidatídico, que también es una pregunta frecuente de examen, que va a ser un líquido cristalino, que va a estar formado por mucopolisacáridos, también va a tener aminoácidos con alta capacidad antigénica y un pH de 7.4. El 98% del contenido de este líquido va a ser agua. Los ganchos que van a estar contenidos tienen forma de uña de gato. La arenilla hidatídica va a estar formada por vesículas prolígeras, por fragmentos de membrana o protoscólises y ganchos sueltos. Y las vesículas hijas, finalmente, tienen la capacidad de reproducirse, pero la mayoría son infértiles. Ahora, algo también que nosotros tenemos que saber es que el quiste hidatídico está formado por una adventicia, que es más una hidátide. En sí, la adventicia es tejido fibroso que forma el organismo y más una hidátide. A eso se lo denomina quiste hidatídico. Si bien sabemos que esta es la hidátide, pero esta, cuando se encuentra dentro del organismo, se enquista. Entonces, al momento de enquistarse, todo lo que va a rodear la hidátide va a ser tejido fibroso. Y ese tejido fibroso, juntamente con esta hidátide, se lo conoce como quiste hidatídico. Y también recordar que cada quiste fértil va a poseer alrededor de 400.000 protoscólises. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hablamos ya del ciclo biológico. Como siempre vemos la diferencia, en este caso va a haber tres tipos de hospedadores. Vamos a hablar de un hospedador definitivo, vamos a hablar de un hospedador intermediario y vamos a hablar de un hospedador accidental. La diferencia de, ya habíamos hablado más antes, que el hospedador accidental es aquel que va a romper totalmente el ciclo. Y por eso es un hospedador accidental. En este caso, vamos a iniciar con el perro, que es el hospedador definitivo, el cual va a albergar a este parásito en intestino delgado. Y va a eliminar los huevos a través de las heces fecales. ¿En qué lugares? En el medio ambiente, ¿no es cierto? En pastizales generalmente. Donde nuestro hospedador intermediario, que va a ser el ganado, se va a infectar con esta parásitosis. Con esta parásitosis, terminando con el quiste hidatídico en sus órganos diana. Entonces, el ganado va a alimentarse de pastizales, ingiriendo el huevo que va a migrar por vía sanguínea hasta las vísceras. Entonces, ¿cuáles van a ser sus órganos blancos? El hígado y los pulmones. Es en ese lugar donde se va a convertir en larva, o sea, la hidátide que habíamos visto anteriormente. Y como esta parásitosis es muy característica de lugares donde fainean a los animales, entonces, la gente tiene la costumbre de que al momento de fainear al animal, ven la presencia de estos quistes en sus vísceras y ya las consideran que no son aptas para su comercialización. Y lo primero que hacen es tirarlas, ¿no es cierto? Alimentar a los perros con esto. Y como los perros se vuelven a alimentar de estos quistes o de estas vísceras infectadas con los quistes, vuelven a tener, vuelven a, se infectan con las larvas y albergan al adulto de este parásito. Y ese es el ciclo normal que tiene este parásito. ¿Y dónde es que entra el hombre? El hombre, como habíamos dicho, es un hospedador accidental. Este es el hospedador definitivo, que es el perro. El ganado va a ser el hospedador intermediario y el hombre va a ser un hospedador accidental, porque él no debería tener esta parásitosis, pero la adquiere de manera accidental y como es un hospedador accidental, rompe el ciclo. Una vez que el hombre, ¿cómo va a adquirir el hombre esta parásitosis? De la misma manera que el ganado, pero no alimentándose de los pastizales, sino consumiendo alimentos contaminados con los huevos de equinococcus granulosos. Entonces, estos alimentos contaminados con las heces de perros que contienen a los huevos, también va a ir, los mismos huevos van a migrar por vía sanguínea, van a llegar al hígado, porque el hígado es nuestro filtro de sangre y luego van a llegar al pulmón. Y así es como se va a desarrollar esta parásitosis en nosotros. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla del mecanismo de infección. La vía va a ser netamente oral para el hombre, ¿no es cierto? El hombre se va a infectar por vía oral. Y cuál va a ser el mecanismo de infección, va a ser la ingesta de alimentos contaminados con huevos de equinococcus granulosos. Y tenemos que hablar en este punto de la hidatidosis primaria y de la hidatidosis secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Nosotros hablamos de hidatidosis primaria cuando se da la implantación de la larva luego de la ingesta de huevos. O sea, una vez que nosotros ingerimos los alimentos contaminados, se va a dar la hidatidosis primaria. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe con la hidatidosis secundaria? La hidatidosis secundaria se va a dar porque el quiste hidatídico, o sea, el quiste que ya se ha generado en los órganos diana, en este caso que son el hígado y los pulmones, por la ingesta de huevos, este quiste hidatídico fértil va a romperse. Y al romperse va a existir una liberación de protoscólises que tienen una capacidad de formar nuevos quistes. Entonces, va a haber una hidatidosis secundaria. Esa es la diferencia que existe entre ambas. Hablando de la forma infectante, como habíamos mencionado más antes, tenemos tres tipos de hospedadores en esta parasitosis. Tenemos un hospedador definitivo, el cual es el perro y otros tipos de canes, para el cual la forma infectante va a ser la larva o la hidatide. Esa va a ser la forma infectante para el hospedador definitivo. Ahora, la forma infectante para el hospedador intermediario habitual, que es el ganado vacuno y el bovino, los herbívoros, van a ser los huevos de equinococcus granulosos. Esa va a ser su forma infectante para el hospedador intermediario. ¿Y cuál es la forma infectante para el hospedador intermediario accidental? Que es el humano, el hombre. Van a ser los huevos de equinococcus granulosos también, la forma infectante. Eso para recalcar la diferencia que existe. Y también cabe recalcar que, como habíamos hablado de la hidatidosis secundaria, que la misma se da por la ruptura del quiste hidatídico, vale recalcar que el líquido secretado en sí, el líquido hidatídico, es altamente antigénico. Y la liberación de ese líquido puede generar un shock analfiláctico, una reacción alérgica poderosa. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla de la patogenia. La patogenia, vamos a hablarlo a ver en pulmones primero, que va a generar fístulas, la cual en los bronquios, la cual se va a generar en unos seis meses aproximadamente. Pero hablemos ahora de las acciones patógenas del parásito. Este parásito va a tener una acción mecánica, por la compresión de órganos en los pulmones, como los pulmones, también en los pulmones va a haber una compresión de los bronquios, y en el hígado también va a haber una compresión de las vías biliares. También va a tener una acción inflamatoria, que va a ser por la reacción de eosinófilos. Y finalmente la acción tóxico alérgica, la cual se va a dar por la extravasación de pequeñas cantidades de contenido hidratídico. Las manifestaciones clínicas. Bueno, esta parásitosis generalmente es asintomática, y si se la encuentra es de manera casual. Entonces, pero veamos cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes. A nivel de los pulmones, podemos encontrar la tos, también puede haber espectoración, la dislinia también, y si se rompe el quiste en los pulmones, se puede eliminar vómica, como elementos también hidratídicos. Va a haber una hemoptisis, va a tener un sabor salado, lo que se va a eliminar por la sotura del quiste. A nivel del hígado, va a existir una tumoración que va a ser palpable, la misma que va a ser indolora, y también va a haber, a veces, en algunas ocasiones, dolores hepáticos de tipo cólico. Entonces, va a existir una intolerancia a los alimentos grasos, y una urticaria, que es el síntoma más común. Si el quiste llega a romperse por algún esfuerzo, o algún trauma, o algún, sí, algún trauma, va a provocar un shock anafiláctico. Y también, como hemos dicho, si el quiste se rompe, va a haber una hidratidosis secundaria. Muy bien, entonces, como va a provocar una hidratidosis secundaria, también el quiste puede tener otras localizaciones. Puede localizarse en el vaso, en el riñón, en el corazón, las mamas, el páncreas, o también el músculo esquelético. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esta parasitosis? Bueno, puede presentar una infección, cuando el quiste se comporta como un absceso. También, la rotura. Puede haber una punción, o también puede ser, al momento de sacar una biopsia, o un traumatismo generado por un golpe, digamos, o una caída, la cual pueda generar una rotura del quiste, y pueda ocasionar la liberación del líquido hidratídico. La siembra secundaria, que es la más frecuencia, la que tiene más frecuencia en la cavidad peritonial, perdón. Bueno, entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver el diagnóstico. Tenemos que basarnos en cuatro tipos, de diagnóstico para esta parasitosis. Por ejemplo, tenemos que ver los antecedentes epidemiológicos, que es algo muy importante. Como les había dicho hace un momento, que esta parasitosis, generalmente, se da en lugares donde se fainean animales. Entonces, vale recalcarlo como un antecedente epidemiológico también. Entre las pruebas de gabinete, podemos encontrar para los pulmones, los rayos X, para el hígado, la ecografía. En los métodos indirectos, podemos mencionar a ELISA. En el examen parasitológico, podemos ver la vómica. Bueno, en la vómica, podemos observar la presencia de ganchos, y vesículas prolígeras. Las medidas de control. Bueno, en zonas ganaderas, evitar el contacto del ganado con los canes. Eso es lo principal que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si es un lugar donde se fainean los animales, tenemos que evitar el contacto de los canes con los animales, ya que los canes albergan al parásito adulto, y ellos son los desherborios de esta parasitosis. Luego, tenemos que educar y concientizar a la población. No alimentar a los pedos con las vísceras contaminadas, y también una desparasitación a los canes de manera periódica. La profilaxis. Debemos de lavarnos siempre las manos después de jugar o acariciar a los perros. Debemos lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. Proteger los alimentos de vectores mecánicos, como las moscas, y cuidar a los canes. Tenemos que bañarlos y hacerles el control veterinario. El tratamiento que debemos usar para esta parasitosis, es netamente quirúrgico. Una vez que nosotros identificamos la presencia de la hipótesis, y dátide en hígado o en pulmón, tenemos que extraerlo de manera quirúrgica, pero con un tratamiento previo de albendazol. También podemos usar la técnica del PAIR, que significa la punción, aspiración, inyección y reaspiración. Eso significa PAIR. Con solución hipertónica, esta puede ser cetrimida o etanol. Y también el tratamiento con albendazol, 10 miligramos por kilogramo. Bueno, eso sería todo. Los veo en la siguiente entrega. Muchas gracias.